¡Hola! ¡Buenos días chicos, chicas! Bueno, la verdad, el vídeo que os voy a presentar, aparte de ser un tag, vamos a hacerlo un poco divertido y con montajes es como mejor se pasa, la verdad. Así que yo me he dicho, vamos a ponerle a esto un puntillo. He sido nominada por Divas Beauty Art, creo que se pronuncia así, y el tag se llama Tag TMI, de basada en formación, y luego en inglés se llama Too much information, pero bueno, yo voy a lo español. Bueno, hoy es domingo, así que empecemos, os voy a dejar abajo en la casilla de información las preguntas, porque es que casi todos los tags no han dejado ninguno, ni uno, las preguntas. Más que nada porque, bueno, yo voy a nominar, bueno, en realidad no voy luego a nominar a nadie, cada uno que lo haga, porque es muy divertido. Primera pregunta, ¿qué llevas puesto hoy? Mirad, si os lo digo ahora mismo, domingo, mediodía, acabo de comer, me he bañado y estoy en la cama, y lo único que llevo puesto son las sábanas que tapan mi cuerpo. ¡Ay, genial! Mi color favorito es el turquesa. Como color favorito. Luego casi siempre me encanta vestir de negro y dar un realce de tono de color. Por eso, el turquesa es mi color. La tercera pregunta, el último regalo que te han hecho. Mirad, yo cada día recibo un regalo. Ya pierdo la cuenta. Es que mi marido es como aquel que tiene un agujero en el bolsillo y entonces no para. Entonces o me trae artículos de belleza, o me trae cremas hidratantes, o me trae de todo. Entonces ya pierdo la cuenta. Pierdo la cuenta del último regalo. ¿Cuánto mides? Soy chiquitita, no llego al metro sesenta. ¿Cuánto pesas? ¡Ni me peso! ¡Prohibido! Porque sencillamente no va acorde mi peso con mis medidas. Soy una mujer de compresión fuerte. Sí que os puedo decir que hay aquí una chica que comentó el tema del peso. El tema es si tienes mucha musculatura o masa muscular pesa más. No pesa la grasa, pesa la masa muscular. Así que yo ya no me peso. Me mido. Y mido cien, ochenta, cien. A eso puedo pesar, incluso estando más gordita, puedo pesar menos. Y al contrario, cuanto más ejercicio hago, más peso. ¿Algún tatuaje? ¡Ni loca! Es algo que ni soporto ni me gusta imaginaros. Con la edad que vaya cogiendo arrugas en la zona donde te tatúas. Imagínate que te haces un tatuaje en la barriga y luego con los años se te empieza a arrugar. ¡Ay madre! Y que ya has puesto un corazón. Y entonces que aparezca el corazón todo chuchurrido y arrugado. No. Piercing. A ver, si se considera piercing los agujeros que me hizo mi madre para los pendientes de las orejas. Los de los agujeros de los pendientes de las orejas. Porque no me gustan en ningún sitio. Los encuentro, bueno, y es más, el que más odio, el de la lengua. Lo siento mucho. Pareja de ficción favorita. Pareja de ficción favorita. ¡Ay! Ginger Rogers y Fred Astaire me encantaban. Y luego también me gustaba muchísimo como era... No sé. No me acuerdo. Es que tengo un montón de parejas de ficción favoritas que han hecho películas muy seguidas. Yo qué sé. Marlon Escobar y... Concha Velasco. Me gusta. Hay muchas parejas de ficción que han hecho muchísimas series y me gustan. Si es como lo que se pregunta. Pareja de ficción favorita. Yo entiendo que es esto. Vamos a ver. Serie favorita en España. El Águila Roja. Me chifla. Porque es que es de más 100. Lo que pasa es que como lo hace Televisión Española, pues nos pone los capítulos de hace dos años. Y el que hace de hijo dentro de nada va a ir. Yo creo que se va a encontrar con novia y casado. Porque es una pasada. No puede tardar tanto. Y tengo ya una gana de que se case. El Águila Roja. Con la belleza que sale en la serie que no veas. Banda de música que te gusta. A ver. Me gusta muchísimo el tipo Queen. Y ese desaparecido Queen me cantaba. Los Rolling Stones. Es que no tengo una banda. Es que no. No tengo un grupo. Tengo canciones. Estilos. Pero hay muchísimos. Y ya no solamente como bandas. Es que Brook Springfield, por ejemplo. Bueno. Si se pronuncia así más o menos. Es que tengo aquí al apuntador. Pues me encanta. La charanga del tío Loli. Cállate ya. Bueno. Y luego, según y como. Pues las bandas de los carnavales de Cádiz también. Algo que eches de menos. Mi tierra. Todos los días. Galicia para mí. La llevo en vena. Y cada mañana que me levanto. La he hecho faltar. Canción favorita. Ay. Soy muy cursi. Entonces no tengo una canción favorita. Porque. Bueno. A ver. Canción que me hace llorar. Que me hace llorar. Y me hace muchísimo sentimiento. Una es la de Titanic. Y la otra. Es la de. La de. La película. Torrente. No. Que torrente. Ni que gaitas. ¿Cómo se llama? El chico se muere. Y ella. Lo ve a través de. Dos. Dos. Es que tengo un apuntador. Esa quizás. Es la. Bueno. Dos canciones que. No pasan de moda. Me gustan. Pero me hacen estremecer y llorar. Me ponen triste. Edad. Cincuenta y tres años. Signo. Zodiacal. Escorpio. De los pies. A la cabeza. Cualidad. Cualidad de tu pareja. Cualidad de mi pareja. O sea. De una pareja. Cualidad. El orden. Pero claro. Y de dar uno con uno que es totalmente desordenado. Entonces la cualidad. Ya. Ya no la tengo en cuenta. Busco una cualidad de pareja. Bueno. Realmente que sea cariñoso. Comprensivo. Amar. Amigo. Amante. Todo. Pero bueno. A veces se tienen muchas cosas. Pero en decremento de las otras. Así que el mío. Es un encanto. Pero. Muy desordenado. 16. Frases favoritas. A ver. Primero. No me gustan las frases que hacen los demás. Me gustan mis frases. Entonces te podría decir. Sé humilde y comete el orgullo. No digas que. Y el otro. Mi marido dice mezclado pero no agitado. Yo digo las mil. Las mías. Calla. No digas que no puedes. Si no lo intentas. Y no puedes porque no quieres. Todo eso. Para mí. Son mis frases favoritas. Además las llevo. Y le las digo. Y las digo 400 veces al día. En muchas ocasiones. Soy una pesada. Considido que hay que ser humilde. Porque. Siendo humilde. De verdad que se consiguen muchas cosas. Siendo prepotente. No consigues nada. Odio a la gente prepotente. ¡Ja! Compañera de teléfono favorita. ¡Ja, ja! La que yo invente. Porque no vale ninguna ninguna. A ver si a mí me da por darme un día un ramalazo y me invento una compañera telefónica. Porque no vale ninguna nada. Color que odias. Color que odio. Color que odio. El color. Yo odio el color de las lápidas funerarias. El color de las lápidas. Por llamarlo color. Si la 19. Música fuerte o floja. Vamos a ver. Yo no me pongo nunca música. Así que cuando me la pongo. Como vivo en una casa. O estoy en mi negocio. Me la pongo a toda pastilla y para bailar. Y es música cañera. Me gusta mucho bisbal. Así que yo me la pongo a saco. Y es para bailar. ¿Dónde la lente? ¿Dónde vas cuando estás triste? Alfonso 12. Cuando voy triste. Pero si no tengo tiempo de estar triste. Si me tengo que ir a trabajar todos los días. Me voy a trabajar. Y si estoy triste. Pues mira. Ayer hice un vídeo. Le dije. Me pongo contenta. Porque si no. No puedo estar triste. No me lo permite. Ay. No me lo permite mi religión. Bueno. Más bien. No me lo puedo permitir. Ni mentalmente. Ni mi corazón. 21. ¿Cuánto tardas en ducharte? Buah. En ducharte me puedo tardar 5 minutos. Ahora. Yo soy de las que cuando llego a casa. Me gusta bañarme por la noche. Meterme en la bañera. Y aunque gaste más agua porque voy a pagar agua. De todas maneras. Me gusta relajarme tranquilamente. ¿Qué me facilita? Que por la mañana me arreglo mucho más rápido. 22. ¿Te gusta físicamente? ¿Qué te gusta físicamente de una persona? Lo que más me gusta de una persona. Y en este caso. Pues bueno. Podría decir en general. Físicamente. Los ojos es lo que más me atraen. Y el olor corporal. Si hablamos de físicamente. De como buscar. Pareja. Yo soy animal. Soy animal. O sea. Olfateo. Y el olor. Me estimula. Y hace que una persona me resulte agradable. Es su olor corporal. Pero sus ojos. Para mí es una mirada. Lo es todo. 23. ¿Qué no te gusta físicamente de una persona? Y que oiga descuidada. No soporto los hombres que huelen alcohol. Ni a bares. Ni a tabaco. Me repelen. Y ya pueden ser los hombres maguapos del mundo. Ración por la que habéis de Youtube. Esta es la número 24. ¡Pah! Habéis Youtube por culpa de una amiga. Porque estaban feidos. Me animó. Lo encontré divertido. Y luego me sirvió para terapia. Como terapia para esos momentos en los cuales yo necesito expandirme. Hablar. Y como hablo como una coturra. La 25. Miedos. No le tengo miedo a nada. Solamente le tengo miedo al miedo. Al pánico. Es lo único que me da miedo. Lo demás no me da miedo. Si a mí me dijeran. Oye. Tus miedos. Al pánico. Te prometemos que los vas. Te los vamos a quitar. Si te atreves a lanzar en un paracaídas. Yo pasaré un momento de cangueli. Pero si a mí me dicen que tirarme en paracaídas. Me voy a quitar el miedo al miedo. Os garantizo que hago puenting. Rafting. Y todo lo que se haga. Porque el miedo al miedo es lo peor que hay. Última cosa que te hizo llorar. Bueno. Tengo un problema. No lloro fácilmente. Soy una persona. De verdad. Que me cuesta muchísimo llorar. Con decir que mi madre me llevó al médico. Porque no me caían las lágrimas. Pero si hay algo que me provoca llanto. La impotencia. La impotencia. O sea. Cuando hay algo que. No soy capaz. De realizar. Y me crea impotencia. Es lo que más. Es lo que me hace caer las lágrimas. Creo que no sé si es rabia. Si la misma rabia de la impotencia me hace llorar. Pero es lo único. Y sobre todo. La sensibilidad de un niño. Si yo veo un niño. Que me llega al corazón. Me caen los agrimones. 27. Última vez que dijiste te quiero. Yo qué sé. Yo quiero. Te quiero. A mi marido se lo digo cada día. Es más. Me lo dice él más a mí que yo a él. Pero yo cada día le digo te quiero. Le digo te quiero. 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 Es cierto. También le digo. Quiero que me traigas un vaso de agua. Quiero que me vaya. Bueno. Es que está aquí de apuntador. ¿Yo te tienes la vela en este entierro? Mi significado. Ah. La 28. Significado del nombre en YouTube. Bueno. Veréis. Empecé con el canal de Seseye Man. Eh. Ya lo dije muchas veces. Seseye Man era el correo de mi marido cuando lo conocí. Eh. El nombre de Seseye. Seseye viene por el pueblo donde vamos a veranear. Lo de Man venía por lo de mi marido. Comienza por Manuel. El nombre. Entonces él unió Seseye Man. Total que yo me acopí. Me. Me. Hice acopio de su nombre. Y a todo empieza por Seseye. Seseye Manolidades. Seseye no sé qué. Ese es el nombre. El nombre. Porque me trae recuerdos de cuando él lo conocí. Y la 29 y la 30 la voy a juntar. Porque dice que el último libro que leíste y el último que estás leyendo. Primero. No me apetece nada leer. Me gusta que me lea. Así que mi marido me lee todo. Mientras desayunamos. Y me encanta escuchar. Prefiero escuchar un documental en YouTube. Y aprender la historia a través de... Además yo soy una persona que me gusta. Me gusta mucho escuchar. Aprendo mucho más. Entonces me aburre leer. Prefiero que me lean. Me encanta. En mis momentos de ocio. Me encanta que mi marido me lea la prensa. Así que no me apetece. Mientras tanto. Las mujeres. Si somos capaces de hacer tres cosas al mismo tiempo. De esta manera hago cuatro. Pero una la hago con el oído. Lo escucho y ya está. 31. La última serie que viste. Bueno. De televisión. ¿Cuál fue la última serie que acabamos? No se me acuerdo. La Casa Vecina. Bueno. Mi marido le gusta la Casa Vecina. Me tenía empachada. Pero yo. No es la que más. Bueno. Me gustó mucho. Los hermanos Lobo. Hay series que han acabado bien. No soporto las series que acaban mal. Me gustó muchísimo la de. ¿Cómo se llama? La de los vinos. Es que soy muy mala para los títulos. De Van Reserva. De Van Reserva me gustó. Porque tuvo un final bonito. Pero a mí las series que tienen un final feo. No las soporto. Última persona con la que hablaste. Con mi marido que lo tengo al lado. Y esta mañana con Marta. De Fancy Luz. Con mi hermana. Con una amiga. A ver. Es que no puedo decir la última persona. Porque aún me queda. Comida favorita. La empanada. El bocata de jamón serrano. Bueno. Tengo muchas comidas favoritas. No es una. Es que tengo muchas. Pero un bocata de jamón serrano. Me encanta. Lugar que queréis visitar. A ver. Quiero visitar España entera. No me apetece para nada salir de España. Porque me queda mucho por conocer. No me apetece salir. ¿Para qué? Si tengo un país en el cual tengo de todo. Me encanta. Me gusta. Así que quiero ir. Quiero ir a Cantabria. Quiero ir al norte de España. Recorrerme todo el norte cuando pueda. Creo que me haría muchísima ilusión ir por toda la zona centro. España. Quiero conocer España. España de los pies. De arriba a abajo. Cuando tenga tiempo. En cuanto me jubilie. O pueda hacer un viaje de aquellos de placer. Pienso visitar España. No me pienso ir a otro sitio. Porque me queda mucho por conocer. 35. Último lugar en el que estuviste. En el corte inglés. En el que voy de trabajo a casa. Y de casa a trabajo. Amor platónico. Mel Gixson. Y Brad Pitt. Pero bueno. Más Mel Gixson. En su época de joven. Jo. Yo creo que hasta soñaba con él. Con mi cuyado. ¿Vale? Sí. Bueno. El más guapo. El más guapo. Con el cuyado. El 37. Último beso que diste. El de ahora mismo a mi marido. Porque a ver. Y a los niños. Casi siempre doy besos a los niños. Cuando se han marchado. A los que tengo mi. A los que me vienen a mi tienda a visitar. Es que siempre los despido con un beso. Última vez que me insultaron. Por YouTube. Buah. Ya me he olvidado. Yo que sé. Me insultan. En algunos de mis vídeos. Pero yo no me callo. Que cuando le llamaron catalán al otro día. Sí. Pero bueno. De todas maneras. Con todos mis respetos. En la vida de ella no me insultan. No lo admitiría. Vamos. Es que no. No tolero un insulto. Más. Creo que no tengo. No tengo motivo para que me insulten. ¿Sabor dulce favorito? Pues mira. Lo que se llaman crepes. Que en mi tierra se llaman filloas. Jo. Me encantan. Pero. Os hablo de las que se hacen en Galicia. Porque se llaman crepes. Pero en mi. Este es el número 39 de pregunta. Así que. Me encanta. Es mi. Ah. Y la leche frita que se hace en Galicia. Qué buena. Buenísimo. Cuarenta. Instrumentos que tocas. Bueno. Instrumento. El teclado del ordenador. Lo toco de miedo. Y otro instrumento que toco pero no se puede decir. Porque está. Me callo. De pronto otra vez. 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 Cuarenta. Ah. Espérate. Esto. Cuarenta y una. Pieza favorita de bisutería. Bueno. Mi pieza favorita de bisutería. Los pendientes. Tengo pasión por los pendientes. Ya le he dicho a mi marido que no me regale más colgantes. Porque me encantan los pendientes. Pero además me gustan pendientes largos. Me gustan los pendientes. Tengo pasión. Cuarenta y dos. Última canción que cantaste. Mirad. En la tienda cuando estoy un poco de cachondeo. O a veces tengo que. Plegué de trabajar. Creo que fue hace ayer o anteayer. No me acuerdo. Fue anteayer. Creo que pegué de trabajar. Y viene todo el camino cantando. ¡Que tiene la zarza mora! Y entré por el parking de mi casa cantando. ¡Que tiene la zarza mora! Llora que llora. Y mi marido me dice. Pero. ¿Me vas a hacer martirio? Canto fatal chicas. De verdad. Pero os prometo que. Creo que de. Venir cansada de trabajar. Y hastiada. De a veces de la clientela. Me da por cantar. Lo más variopinto. Frase favorita para ligar. Mirad. Me voy a la clásica. Guapo. ¿Estudias o trabajas? Entonces. Ahora diríamos. Diseño. Le diría. Chico. Primero. ¿Tienes pasta? Porque si ya no tiene pasta. ¿Para qué voy a ligar? Si ya estoy ligada. No, no, no. Yo se tuve ahora mismo que esto. Le diría. Lo desfiezo o trabajas. Porque si estudia. Es que ya como que no. Y una. Ya le envías bien. Le diría. ¿Tienes patrimonio? ¿O el patrimonio de tus padres? Bueno. 44. La última. Bueno, la última que he conseguido apuntarme. Última vez que saliste con alguien. Bueno, pues la última vez que salí con alguien. Fue con mi hermana y con mi marido. Hace lunes. Casualmente. Porque. Fue a escogerse su traje de novia. Por eso dije que fue. El último sitio que he salido. He salido al corte inglés. A por novias. Y salí con mi hermana y con mi marido. Me le pasé. Genial. 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 Así que hasta aquí. Espero que os haya gustado. Este. Tag. Tag. Y. Me ha parecido divertido. Os animo a que lo hagáis. Bueno. Algunas preguntas. Ya las sabíais. Bueno. Respuestas más bien. Yo sigo siendo la loca. Y por cierto. Sigo bailando el cañán. Están por la tienda. Con los niños. En las pruebas de comunión. Y yo me lo paso genial. O sea que. Chicas. Chicas. Voy a dejar que mi marido participe. Diciendo lo que lo hace mejor. Él su ayude. Por favor. Dilo. Are you ready? Y. Feliz. Feliz. Feliz noche buena. Feliz. Feliz. En tu día.